¡Está ocupado! Soy Fiona. ¿Shrek? ¿Sí? Ya ven a la fiesta, porfis. No creo que sea tan buena idea. Por favor, no es tan terrible. Oye, ya sé que alucinas las fiestas, pero... ¿Pero qué? Esta no es la Navidad que tenía en mente. Son amigos, Shrek. Su intención es buena. Mejor vuelvo a la casa. Me sorprende que aún tengamos casa. ¿Tú no vienes? ¡Ah, muero de ganas! ¡Ya era hora! ¡Ya! ¿Qué tal vuela? ¡Disculpa! ¡Disculpa! ¿Que te disculpes qué? No me siento nada bien. ¡Ah! ¡Ya me siento mejor! ¡Oh! ¡Una gomita! Mmm, cariño. ¿Me permiten esta canción? ¡Don't stop the living! ¡Hola, Mark! ¡Soy un anjelito navideño! Hola, mis niños. ¡Ah! ¿Quieren que les termine de contar la historia? Sí. Los niños soñaban de tanto dormir. Veían caramelos. ¡Ah! ¿Les vas a contar la noche antes de Navidad? Es el mejor cuento de Navidad de la vida. Y yo soy el mejor narrador de la vida. Lo cuento como nadie en el mundo. Lo memoricé de memoria. ¡Burro! ¡Espera! Se supone que yo debería contarlo. Era ya noche buena y el día lo pasé poniendo mi casa bonita también. El árbol y luces brindaban su magia y tanta alegría de verdad se contagia. Acá en el jardín entre nieve y escarcha, mis preparaciones ya estaban en marcha. Con bolas de queso y fuentes de ponche. Y duendes que cantan por toda la noche. Un circo de acróbatas con habilidad que bailan honrando a la Navidad. Y cuando tú crees que no hay otro detalle, el desfile gigante aparece en la calle. Globos gigantes, azul y plateado. Y mis hijos traían un disfraz de venado. Dos hombres de nieve con porte elegante. Con dos pavos reales y un pavo cantante. Y cuando uno cree que no puede haber más, un santa de guafles se acerca hacia acá. Cubierto con miel y de más de 15 metros, un coro lo sigue y lo alaba con versos. ¡Burro! ¡Santa! ¡Burro! ¡Santa! ¡Burro! ¡Uy! ¡Burro!